Esperando tu musiquita. Esperando, porque eso no es así. Eso tiene, eso tiene. Es que la banda está ensayando con los niños ahí. Ah, está, no, pero ahí está bien, ahí está bien. Él se quedó frizado esperando su... Ahí está bien. ¿Cómo es que dice la musiquita? El dararar. Mirando su lópez. Ahí está. Ahí está. Amiga, ahora sí contigo. Ahora sí, señor Bo. Muchísimas gracias. Y un saludo muy especial al pueblo dominicano, a la diáspora, donde quiera que estén los dominicanos. El abrazo fraternal de los que estamos aquí en el show del mediodía, Tener realidad, que sale para todos. Que voten por la república, esa diáspora. Banco de la Reserva. La diáspora, que voten por la república. Tú interrumpes el anuncio. Banco de la Reserva, el mejor banco de la república dominicana. A la diáspora, que vote. Te interrumpiste tú mismo, ¿eh? Que vote. Y vos, sal de ese cuerpo, y vos. El jefe, el jefe. No, no. Este país es el jefe. El jefe lo mataron, pregúntale a Juan Fernández. Lo mataron, y después fue que vinieron, lo mataron uno. Pero vinieron miles. Así. Señores. Banco de Reservas. El mejor banco de la república dominicana. El banco de los dominicanos. Así es. El banco de los dominicanos. Mira, Iván. Hay hoy imágenes con nuevas acciones que quieren perjudicar actuación de la policía. Esto sucedió en Sabanabuey. Donde unos policías que patrullaban. Y es donde todavía no han hecho la escuela. Ah, exacto. La escuela de Sabanabuey. Unos policías que patrullaban, policías que han impedido la delincuencia en Sabanabuey desde hace años, porque lo han dejado ahí, fijo. Policías serios. Y en Sabanabuey no hay delincuencia en este momento. Pero un joven, que sea de esos que crían, pero que asumen otro camino, estaba viendo un colmado y comenzó a vocearle a la policía que patrullaba. Ya la tercera o cuarta vez. Pues son desafiantes. Se le atravesó a la camioneta de la policía y los policías, él le voció cosas a la policía que ya no podían ellos soportarlas porque le hablaba de su progenitora borracha. Y entonces sucedió este acontecimiento cuando lo apresaron. Vamos a ver, creo que hay unas imágenes. Hay unas imágenes. En movimiento, ¿no? En movimiento. Ok. Esa imagen en movimiento, la han subido a las redes, comunicadores, amigos, se han hecho eco de esa situación y han culpado a los policías, pero no investigan, ahí está la posverdad. Entonces, ese angelito, ese angelito que nosotros quisiéramos ver cuando la policía lo apresa, bueno, lo importante es que es la evidencia porque los comentarios contra la policía fueron acusados de delincuente y son policías serios, honestos. Pero tú viste lo que Aventura puso ayer, ¿verdad? Sí. Del tipo que se, que si yo qué, se amarrado, se tiró, no quieren culpar a la policía. La policía muchas veces tiene la culpa, pero cuando no la tienen, no la tienen. Pero ahí los policías ya, y lo último que coronó, que los policías ya reaccionaran, es que le voció cosas de sus padres, que los policías ya no pudieron aguantar a pesar de que ellos no querían agredirlo, pero lo apresaron. Ahora, la gente, no que a ese pobre muchacho, ustedes saben quién es ese pobre muchacho. Ustedes se recuerdan una vez que yo denuncié que a una señora de 90 años llegaron a su casa de madrugada, la querían violar, la dejaron casi muerta para robarle. Claro. Yo quiero que vean la imagen de esa señora porque yo la pasé aquí en el show del mediodía. Fírala ahí. Tienen que tener prevenido todo. Esa señora, a quien ese joven casi mata, la justicia lo soltó casi de inmediato. Entonces hoy la policía lo apresa. Porque no habían suficientes pruebas. Pero, Iván, pero mira cómo está esa señora. ¿Está la mujer que lo acusa? Esa señora, mira cómo está, y lo agarraron de inmediato porque lo pudo conocer, porque es de allá de Sabanabuey. Pero ahora quieren acusar a la policía porque él está trastocado, hay que decirlo. Cuando bebe, se pone peor porque la policía lo sometió a la obediencia. Pero que se sepa que ese joven, lamentablemente, es el que casi mata a esa señora de 90 años. O sea, que la policía lo que debe ser es premiada hoy por esa actuación. Y por otro lado, porque hay que seguir, porque hay delincuencia de todos tipos. Es verdad que la Marcha Verde ha crecido. Es verdad que hay encuestas interesadas. Pero tienen razón, porque hay empresarios aportando. ¿Y por qué están aportando esos empresarios? Porque, por ejemplo, traían productos del exterior para reexportarlo y no tenían que pagar el ITEBI. Pero, ¿qué sucede? Que vendían el producto aquí y se quedaban con el ITEBI. Y eso llevó a más de 50 mil millones de pesos. ¿Qué ha pasado? Que eso se ha corregido. Ustedes saben cuánto tiene la dirección de aduana al día de hoy, diferente al mismo tiempo del año pasado, Iván. ¿Cuánto? Más de 13 mil millones de pesos recaudados por encima. ¿Y tú sabes de dónde salen esos cuartos? ¿De dónde? De frenar el contrabando. Ahí está.